Ese cariño que tú me dabas Ya comprendí que tanto amor tú no entregabas Ese cariño que tú sentías Y comprendí que era tu amor hipocresía Aléjate mi vida, vete si te quieres ir Ya comprendí que sin tu amor yo soy feliz Aléjate mi vida, vete y no regreses más No es amenaza, es la verdad, es una simple realidad Ya no me impacto, pensé que había un pacto Si una vez te dije que te amaba me retracto Deja la insistencia, me quedo en la experiencia Parece como que no tuviera conciencia La verdad es que tú vales muy poco Volver contigo ni que estuvieras loco La verdad es que tú eres pura hipocresía Mis panas me lo decían que tú a mí me engañarías Ahora regresas, arrepentida No te preocupes corazón, sigue tu vida Que el tiempo cura, también olvida Y fueron tantos golpes que sanaron mis heridas Aléjate mi vida, vete si te quieres ir Ya comprendí que sin tu amor yo soy feliz Aléjate mi vida, vete y no regreses más No es amenaza, es la verdad, es una simple realidad Para que te quede caro te diré la verdad Bebecita contigo no quiero más na' Te quedó gran duelo de nosotros Y saliste corriendo a buscarte otro Y ya se venció tu caso, te puse re en paso Dime ahora que vienes buscando Por ahí mismo donde viniste tú te puedes devolver Porque aquí no hace falta mujer Aléjate mi vida, vete si te quieres ir Ya comprendí que sin tu amor yo soy feliz Aléjate mi vida, vete y no regreses más No es amenaza, es la verdad, es una simple realidad DJ Deber, el que todo lo pega Fred Gabbana, homie Fred Gabbana Dímelo, Dizzy Dímelo, Yesoko De Dani, Dani Dímelo, Dizzy De Dani, Dani Dímelo, Dizzy Dímelo, Dizzy Dímelo, Dizzy Dímelo, Dizzy Dímelo, Dizzy Dímelo, Dizzy